... Luego de la pandemia de COVID-19, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se duplicó, mientras que el ingreso del 99% de la humanidad está peor que antes. La desigualdad no solo se trata de riqueza, ingreso o consumo, se trata también de acceso a los servicios básicos, educación, salud, fuentes de empleo dignas, participación política y un largo etcétera. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la economía global ha sufrido una crisis sin precedentes que deterioró la actividad económica de millones de personas. Paradójicamente, al mismo tiempo que esto sucedía, se registró un aumento de las riquezas, en especial de un puñado de millonarios en el mundo. El periodo inédito de crecimiento con redistribución que había caracterizado el cambio social en Bolivia durante la última década y media se vio alterado por la crisis sanitaria que llegó a moverlo todo y, desde luego, también la desigualdad, acentuándola. Esto nos ha colocado frente a nuevas desigualdades, los que pueden y no pueden trabajar desde casa. El fuerte impacto de la brecha digital en el derecho a la educación que ha dejado a miles de niñas, niños y adolescentes en una desventaja difícil de subsanar en el mediano plazo. Y, claramente, las brechas de acceso a salud entre quienes pudieron económicamente hacer frente a una crisis de salud y quienes no. Así, las desigualdades de siempre se han agudizado. Entre 2019 y 2020, se estima que la pobreza aumentó en dos puntos porcentuales, lo que se tradujo en una cantidad de más de 250.000 nuevos pobres. Que se refleja también en un ingreso promedio muy por debajo de lo alcanzado, en una menor cantidad de ahorros y una cadena de eventos que nos alejan de mejores oportunidades para una importante cantidad de poblaciones. ¿Cómo podemos ser capaces de enfrentar la crisis luego de la pandemia con solidaridad e igualdad en Bolivia? ¿Cómo redistribuimos garantizando estabilidad a los que invierten y entregando certezas a los que hoy no la tienen? ¿Cómo finalmente nos reencaminamos en conjunto hacia un horizonte de democracia con igualdad y recuperación solidaria? Se trata de un desafío local y global. Una sociedad que se construye con la participación de todas y de todos en sintonía con las necesidades de las mayorías más desventajadas es una sociedad que puede mirar horizontes comunes y puede plantearse desafíos como la redistribución con igualdad y solidaridad en aras de construir también nuestra convivencia democrática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!